¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la repetición, la forma en que conecta esa rodilla de Motai, de inmediato ve la posibilidad, aplica muy bien la guillotina, amarra bien las piernas al cuerpo y se acabó en menos de 5 segundos, Jim Barnett dijo no voy más, se acabó, muy buena la forma en que aplicó esa guillotina. Vemos la forma, una guillotina elevada, como aprieta muy bien las piernas en el cuerpo de Barnett, aprieta muy bien el brazo derecho por el cuello del ex campeón ahora y bueno se acabó. Por guillotina y ahora no hay disputa de que él es el ganador y el campeón, el Smooth Ben Henderson. ¡Suscríbete al canal!